Caen copas en el suelo, pasan niñas por mi lado Yo te busco entre los ruidos, luces y vasos rotos Luces van, luces vienen, te diviso del baño arreglándote el pelo Y dándole tu amor a un tipo que se parece al bajista de los kings of leo Y me estoy poniendo enfermo Es igual, debería empezar así mi labro ya O aún mejor, debería comprar un revólver Y acabar con todos los indis de esta ciudad Ya verás, masacres atrienta la iguana Consulta la prensa mañana